Hola caballistas, soy Zina y venéis un día más a mi canal al mundo caballos. Aquí estoy viendo mis vídeos que hice el domingo que fui a ver la Lleguada Bautista Beach, el día de puertas abiertas. Muchos caballitos, muchos españoles y muchos árabes. Un poco de todo. La verdad no sé que más deseos caballitos, quiero dejar que veáis los vídeos, los clips de estos que hice y así he hecho este vídeo. He contado todos los clips que grabé ese día y he hecho este vídeo. Y poco más que deseos caballitos, que no me dejéis vuestro like, vuestro comentario, que os suscribáis al canal si no lo estáis y que dadle a la campanita, perdón. Y nos vemos próximamente con más vídeos aquí en mi canal. Y un día, os dejo con el vídeo. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!